Y en nombre de Jefatura Distrital es que voy a dirigir estas palabras. En sus palabras, la subsecretaria de Educación, Claudia Bracci, expresa La construcción del Plan Educativo 2020 se inscribe en la Ley Nacional y Provincial de Educación y en el marco del Bicentenario de la Provincia de Buenos Aires. Con el fin de dar cumplimiento a las prescripciones de dichas leyes, resulta necesario asumir que uno de los problemas vinculados a la enseñanza es el referido a la lectura y a la escritura, constituyéndose de este modo en una política de Estado. El acceso a las diversas prácticas de lectura y de escritura se inscriben en una definición prioritaria, dado que el conocimiento es un bien público y social y estas prácticas se constituyen en una condición imprescindible para el ejercicio de una ciudadanía plena. En este sentido, la democratización de las prácticas de lectura y escritura no es una opción, ni una decisión individual de las escuelas, sino un deber ligado a un derecho irrenunciable de las y los estudiantes. A fin de avanzar en este concepto, cito un texto del autor Paulo Freire con el objeto de comprender la relevancia de profundizar los procesos de enseñanza de la lectura y la escritura. Del libro, Cartas a quien pretende enseñar. El analfabetismo se constituye en un verdadero obstáculo para asumir la plena ciudadanía al cerrar las puertas en las relaciones al lado necesario del lenguaje escrito. Es preciso no olvidar que hay movimiento dinámico entre pensamiento, lenguaje y realidad, del cual, si se asume bien, resulta una creciente capacidad creadora, de tal modo que cuanto más integralmente vivamos ese movimiento, tanto más nos transformamos en sujetos críticos del proceso de conocer, enseñar, aprender, leer, escribir. Leer es una opción inteligente, difícil, exigente, pero gratificante. Nadie lee auténticamente si no asume frente al texto la curiosidad, la forma crítica de ser. Leer es procurar o buscar la comprensión de lo leído. De ahí la importancia de la enseñanza correcta de la lectura y de la escritura. Es que enseñar a leer es comprometerse con una experiencia creativa alrededor de la comprensión y la comunicación, que necesariamente requiere de una forma crítica de comprender y de realizar la lectura de la palabra y la lectura del mundo, la lectura del texto y del contexto. Por ello les digo, queridos docentes y equipos directivos, confío en la capacidad y en el compromiso de cada uno de ustedes para con la tarea de enseñar, propiciando las condiciones materiales y simbólicas que garanticen el derecho social a la educación pública en territorio bonaerense. Como expresa Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Como inspectora jefe distrital y en nombre del equipo de supervisión de Salto, les damos la bienvenida a los niños y niñas que inician su escolaridad en la escuela primaria dando inicio al ciclo lectivo 2020. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!